Hola chicos, vamos a descubrir cómo funciona el sistema de numeración romana. Fíjate, voy a leerte estas fechas. Siglo I a.C., construcción de la calzada romana. Siglo XV, la vía se convierte en camino de peregrinación a Santiago de Compostela. Siglo XVIII, la vía pierde relevancia debido a la nueva red de carreteras. Siglo XX, la construcción de una carretera paralela a la vía revitaliza la ruta. ¿Y yo cómo sé qué estas letras significan esos números? Muy sencillo. Los romanos inventaron un sistema de numeración que es distinto al nuestro. ¿Quieres que te explique cómo funciona? Pues mira, es muy sencillo. Asignaron a letras del alfabeto un valor. Por ejemplo, la I vale 1, la V vale 5, la X vale 10, la L vale 50, la C vale 100, la D vale 500 y la M vale 1000. Y era un sistema en el que tú ibas añadiendo estas letras y se iban sumando. Por ejemplo, si yo pongo la L y la V, sería 50 más 5, 55. ¿Yo puedo poner las letras en el orden que me dé la gana? Pues no. Hay que seguir un orden. La primera letra que se pone siempre es la que tiene más valor. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, quiero escribir el número 50, pondré primero la letra L. Y a partir de ahí ya empezaré a aplicar normas. ¿Cómo funciona bien? Bien, yo ya te he dicho que poniendo las letras se va poniendo el valor, ¿verdad? Pues bien, si yo pongo una letra a la derecha de otra, entonces esa letra se suma. La más grande que es la L y le sumamos 5, 50 más 5, 55. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero restar? Que la letra de menor valor la escribo a la izquierda. Para sumar la escribo a la derecha, para restar la escribo a la izquierda. Imagínate que yo quiero escribir el número 99. ¿De estas letras cuál se acerca más al 99? La C, que vale 100. ¿Y qué tendría que restarle a 100 para que sea 99? Tendría que restarle 1. Pues le resto 1 escribiéndolo a la izquierda de la C. Para sumar, ponemos a la derecha. Y para restar, ponemos a la izquierda. Ah, y una cosa muy importante. ¿De acuerdo? Solo puedo poner 3 cifras iguales. ¿De acuerdo? Para escribir el número 3, yo lo hago así. ¿Cierto? Y, y, y. Para escribir el número 4, esto no es válido. Para escribir el número 4, tengo que hacer la V y quitarle una. Porque yo no puedo poner 4 palitos juntos. ¿Comprendes? Pues mira, vamos a practicar un poco. Aquí tenemos 3 cifras. Vamos a escribirlas en números romanos. ¿Cómo escribirías el 300? Empezamos buscando algo que se acerque al 300. Y, 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 v, x, l, c. Mira, la c vale 100. ¿Puedo poner 3 c juntas? Sí, puedo ponerlas porque puedo poner hasta 3 letras iguales. Seguimos. 56. 56 se acerca mucho al 50, ¿verdad? A la L. Y de 50 hasta 56, ¿cuánto falta? 6. 50 más 5 más 1. 50 y 6. Hasta el 49. 49. ¿Cuál está más cerca del 49 de estas? La L. Pero le sobra una. Para restarle una, ¿dónde tenía que poner la I? Para restar, escribo a la izquierda. Y la última. 105. 105 son 100, la C, más V, 5. Sencillo, ¿verdad? Repasamos. Las cifras del sistema de numeración romano se corresponden con letras del alfabeto. Y cada una tiene un valor. I, 1, V, 5, X, 10, L, 50, C, 100, D, 500, M, 1000. Lee un periódico y busca el año. Que lo tendrás en números romanos. ¡Hasta pronto!